Centro que va cerrado, el arquero a medias, el cabezazo, la sacaron adentro, va afuera, adentro, va afuera, ¿dónde, dónde, dónde? Adentro, adentro, gol, Vítolo, gol del Atlético Madrid, Vítolo, el arquero hizo una de cal y otra de arena, en el remate de el jugador Tobal, una volada excepcional, después en el córner, se quedó tan solo con las mariposas de colores en la mano, la pelota cruzó delante de su nariz, cayó en la cabeza de Vítolo, allá apareció para cabecear y mandarla al fondo de la malla, todos jugaron, es que nadie sabía, entraba o no entraba esa pelota, cruzaba o no cruzaba la línea, finalmente sí, por centímetros tan solo, por esto le juro cruzó la línea de cal, el gol del Atlético Madrid, quedan nueve minutos, Atlético uno, vallador y cero. En un partido en el que no había jugado bien el Atlético de Madrid, sí había hecho los méritos en la parte inicial, en el segundo tiempo, con los cambios y con esta pelota aérea, aprovechando las falencias y las dudas de un arquero endeble toda la noche en España, como José Antonio Caro, ahora sí, le sale carísimo, lo aprovecha Vítolo, de cabeza en el rebote, pone la ventaja, gana el Atlético y se ubica tercero en la tabla. Habitaba, hacemos la vida más fácil.